El Viento en los Sauces y la Pintura de Paisaje Europeo El Viento en los Sauces es una obra literaria de principios del siglo XX escrita por Kenneth Grayan que cuenta las aventuras de un grupo de animales antropomórficos en la campiña inglesa. Con un tono que combina fantasía y observación de la naturaleza, esta historia explora temas como la amistad, la aventura y la vida en armonía con el entorno natural, en un paisaje que refleja la tradición pastoral inglesa. En esta obra, el paisaje es un protagonista en sí mismo que refleja el estilo de la pintura de paisaje europea, especialmente la tradición romántica, donde la naturaleza es vista como un refugio frente al mundo moderno. La influencia de este tipo de pintura se manifiesta en descripciones de los campos, ríos y bosques de Inglaterra, lugares donde los personajes encuentran paz, descubren sus verdaderas identidades y enfrentan sus temores. La adaptación de El viento en los Sauces al cómic por Michelle Plessicks añade otra capa de interpretación visual. Plessicks, inspirado por la riqueza descriptiva del texto original, logra representar fielmente la atmósfera de la campiña inglesa. En sus ilustraciones, cada detalle del paisaje es tratado con minuciosidad, desde los colores hasta la textura, lo que da vida al ambiente rural, y transmite la sensación de estar inmerso en esos paisajes serenos y nostálgicos. La reedición en español por la editorial Nuevo Nueve ha revitalizado esta versión para el público hispanohablante, brindando la oportunidad de redescubrir esta historia a través de una reinterpretación artística que mantiene la esencia de la obra original. La obra de Plessicks no sólo narra visualmente la historia, sino que también homenajea la pintura de paisaje europea, permitiendo que los lectores experimenten el sentido de refugio, melancolía y belleza que inspiraron a Graham.